La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré reina. Y tú, nunca verás la luz de otro día. Adiós. Nunca te dijo tu madre que no jugarás con tu comida. ¿Y ahora qué quieres? Vengo a comunicarte que el rey Mufasa está en camino. Espero que tengas una buena excusa por haber faltado a la ceremonia. Sasu, me hiciste perder mi bocado. Perderás más que eso cuando el rey termine contigo. Está más enfurecido que un rino con hernia. Me estoy temblando de miedo. Pero... Ya, Scar, no me mires así. ¿Scar? Suéltalo. Siempre tan oportuno, majestad.